La derecha, la acción por este costado de Serge Joriel, el centro del lateral, el remate... ¡Gol! ¡Del PSG! ¡Marco Edinson Cavani! El jugador uruguayo que lleva ya tres goles en el inicio del Alican. Es cierto que ha sido muy criticado por fallar muchas oportunidades de gol, pero aquí a la primera que le cae adentro, a Barraca, marcó Edinson Cavani, marcó el Paris Saint Germain, PSG 1, Arsenal 0. Así lo celebra el uruguayo que tenía ganas de demostrar que sigue siendo un delantero de élite que está listo para tomar la responsabilidad de ser el goleador de este equipo una vez que se ha marchado Zlatan Ibrahimovic. Ahí tenemos el centro desde la derecha, se anticipa Edinson Cavani a Skodran Mustafi, mete la cabeza y marca el primero del partido, marcó el PSG y está ya por delante en el marcador ante un Arsenal que ataque del Arsenal, balón para Giroud, abriendo para Ozil. Ozil atrás con Alexis, Alexis que juega no para el alemán, Ozil que puede centrar, balón de Ozil, pelota para Iwobi, el disparo detiene, Areola, Alexis, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Arsenal! ¡Marcó Alexis Sánchez! Anota el tocopillano con ese disparo potente con pierna derecha, el balón que entra cerca del palo izquierdo de la portería de Alfonso Areola, que detuvo inicialmente el tiro de Alexis Iwobi a quemarropa. Este balón rebotado quedó para el delantero chileno, Alexis Sánchez, que marca el tanto del empate del Arsenal. Anota Alexis, marcó el Arsenal, PSG 1, Arsenal 1. ¡Gol! ¡Gol!